Toca Petty para arriba, arriba para atrás para Cristobao, Cristobao mira hacia el costado y lo encuentra a Luquez Luquez con la pelota por el costado, levanta la cabeza y va a buscar a Petty que ya está casi metido en el área La encuentras por ahí, el jugador número 11, ¡GOL! ¡AMERICA! ¡AMERICA en el inicio! Que está perdiendo 1 a 0 cuando estamos exactamente en 11 minutos de este primer tiempo Seguramente va a haber adición en este primer tiempo por el tiempo que estuvo parado, ¿no? El partido de acuerdo al golpe que sufrió el juez de línea ¡Mete el pelotazo por ahí para el área de América de Janeiro! ¡Cabezazo para el arquero! Y la pelota que se va por un costado, Chapa, que no debió hacer nada, la dejó quedar La pelota se fue hacia el costado, un gran centro por parte de Ferrocarril Sud Para que esa pelota entre al área de Ignacio Chapa, que por suerte en este caso para Barría Mete presión por ahí al tanque Rivas No ha pedido, lo pidió la distancia, la pelota ahora con Cancina Cancina que lo quiere encontrar al jugador González González que juega y lo encuentra ahora a Leiva Leiva quiere meter el centro, atención con esta Son uno contra uno, la encuentra por Edgar Galiones Quiere meter el centro, mete el centro, atención con esta que estaba ¡Gol! ¡Gol! Los que dicen, ¿qué hacemos muchachos? ¿Quién lo tira en este caso? Se va a Tambuzzi para buscar el cabezazo Está Martínez, está Rivas y está Giuntini Para este tiro libre Atención con lo que se viene Ahí está el juez Que dice, muchachos, juguemos Junti, mete el cabezazo, el pelotazo ¡Gol! 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 Menos mal que tengo acá A nuestra compañera Diana González Que me dice, no, flaco, así no se llama Muy bien, así estamos, en vivo La pelota ahora en campo rival La tiene Rivas, quiere meter el pelotazo La tiene Rivas, juega con Martínez, Martínez mete el centro ¡Ay, Petri que la tira hacia arriba! ¡Mamita querida! Ya le pasó una vez, la segunda vez que le pasa Al goleador de América Mirá si entraba esa, mamita querida Este bavo lo encuentra a Luquez Pasadito tal vez, no, la para de pecho Luquez Con la pelota, lo quiere encontrar a Giuntini Sí, la tiene Giuntini, ahora la pelota en el campo de estaco De lujo para, nuevamente Luquez Atención con la cuenta Giuntini de vuelta Atención con esta La tiene el tanque arriba Se da vuelta, mete el pelotazo ¡A la mano! ¡Atención con Petri! ¡Ay, qué pelota mamita querida! ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el palo! La tiene Chebrock nuevamente Atención con la que sigue Chebrock con la pelota Va a meter en el centro Cortaba por ahí la gente De Ferrocarril Zug La encuentra Cristobal En el centro de la cancha Quiere meter en el centro ¡Mete la pelota en el centro! La quiere encontrar Petri Atención con esta Petri en el área con la pelota Es presionado Va a jugar hacia atrás Y lo encuentra Luquez Luquez que quiere meter en el centro Va a meter en el centro La encuentra el tanque ¡La pelota! La pelota que se va Al ancho para encontrar los Gargalione Nuevamente Gargalione y Cancina Encontraba a Chebrock por ahí La presión que necesitaba América Sale desde un costado Sale desde la banda en este caso Y juega con Piesenti Piesenti Ahí está Piesenti Con la pelota en este caso Mete el centro Atención con esta ¡Y la pelota! ¡No! ¡Y casi! Mirá la pelota que se acaba de perder Ferrocarril Zug De Olavarría Otra de las claras En este caso De el equipo De Olavarría Esa pelota larga Hacia el área De el equipo de Olavarría Va a salir Con el saque Desde la banda La pide el Tanque Rivas La toma el Tanque Rivas La baja Son 2 a 1 La encuentra nuevamente Lucas Lucas quiere meter el centro Con Juntini Juntini con la pelota Mete el centro La quiere encontrar por ahí Petit no llegaba Cristobao va a meter el pelotazo ¡Y palo! ¡Palo! ¡Palo de Cristobao! Señoras y señores Era un golazo si entraba Era un golazo si entraba Gran pelota De Gabriel Cristobao Que casi Casi le da el 3 a 1 En este caso Para rematar al arco Imagino que será Un remate limpio Salazar va a meter Pelotazo al arco ¡Por arriba! A las nubes Prácticamente Salazar En este tiro libre De pelota detenida En favor De la gente De Ferrocarril Sud Va a hacer saque Desde el arco Para la gente De América De General Pirán 12 minutos Del complemento Ignacio Chapa Casa Camarilla En este caso Para cubrir la valla Americanista En la tarde De Coronel Vidal Algunas nubes Que han aparecido De a poquito La temperatura Comenzará a bajar Imaginamos Renguea mucho El asistente Carlos Juárez Sin embargo Sigue En este caso Haciendo de juez de línea Mete el pelotazo Chapa La quiere buscar En este caso Chevro Pero cortaba Por ahí Irusta Con ese pelotazo Lo va a buscar De Agaglione Aparecía Cancina Por atrás Para meter el pelotazo Corta Juntini La quiere buscar Maldonado Chocaba en los pies La tiene ahora Manfredi La pide El tanker Rivas Atención Con esta Rivas La va a buscar Quería cortar Por ahí En el centro De Rivas Hacia el costado Será Saque de esquina En favor de América De General Pirán Ya va Corriendo Martínez Hacia el costado De la cancha Para meterle centro Está Peti En el medio Del área rival Llega también Manfredi Llega Fortunato Cristobao Hacia el área Tambuzzi Espera atrás Espera Chevrolet Espera Luquez Atrás para la contra Juntini Un poquito más afuera En la media luna De este área Mete el pelotazo Martínez La encuentra Peti La encuentra Peti A los puños A los puños Está solo Cristobao Está el tanker Rivas Que la pide La pide el tanker Rivas Vuelve con Chevrolet Pero la roba Por ahí Lonsini La pelota ahora Con Cristobao Que mete en el centro La encuentra Peti Se da vuelta No la encuentra Juntini Atención con Juntini Se mete el pelotazo Gol Atención Juntini Con Martínez La tira De un costado Se le va Martínez Señoras y señores Sigue buscando la confidencia No encuentra nadie Pasa Luquez La roba Luquez La tiene Luquez Son dos contra uno Luquez corre Corre va Luquez Va mete en el centro La encuentra Peti Gol De costado Y de taco La tiene Chevrolet Atención con esta Chevrolet Debo caer el centro De la cancha Chevrolet Que viene con la pelota La encuentra Martínez Por un costado Sí Martínez Martínez mete en el centro Estaba Peti Y la pelota Se va arriba Arriba Y la pelota A las manos Con esta Buscaba Cancina Cortaba la jugada La encontraba por ahí González González que juega Hace atrás con Irusta Irusta que busca nuevamente La confidencia con González La pelota en el centro De la cancha Se cayó Peti Atención con esto Está Peti en el suelo El árbitro que no ha Advertido todavía Busca por ahí Martínez La pelota En pelea con Leiva Leiva con la pelota Cortaba por ahí La encuentra Cristobago Que la saca hacia El centro de la cancha Está caído todavía Saquiel Peti El árbitro Que no ha parado El cortejo todavía Y por gentileza Sale hacia afuera La pelota por parte De la gente De Ferrocarril Sur Se cayó Peti Se prepara Ridao Para entrar en la tarde Imagino que será En reemplazo De Saquiel Peti Hay preocupación En la cara de Hugo Tenaglia En la tarde de hoy El goleador Con la casaca número 9 Deberá salir Obligadamente Del campo de juego El cambio no va a ser Por Peti ¿Se va Juntini? Si, se va Juntini Va a entrar Ridao Y va a haber dos cambios Claro Va a entrar Ridao Por Juntini Vamos a Hacer los cambios Por aquí Con la casaca número 13 Será Ridao El que entre Y para reemplazar a Ezequiel Peti Será Evans Con la casaca número 18 Será saque Desde el lateral Habrá cambio Va a entrar Leandro Madrid En este caso Se va a ir ¿Quién se va a ir? A ver Se va a Cristobao Será quien se vaya Le da a la Capitanía A... Fiti Pagli Es... Ah, bien Fiti Pagli Bien, perfecto Estábamos Teníamos mal el número Por ahí Se va a Cristobao La cinta de capitán Se la da A... El tanque Rivas La cinta de capitán La cinta de capitán La cinta de capitán